¡Hola! Aquí estoy llamando a Melvin desde este teléfono. ¡Felicidades, Melvin! ¡Te amo, te amo! ¡Te tengo aquí! Mira, mira cómo estoy aquí con el pelo peludo. Ella está llorando aquí, mira. Saludos, espérate, me voy a dar un trago en tu honor por tu cumpleaños. ¡Salud! Mira, lo que queda. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bye, bye! Bueno, pues un primero de mayo del 1996 nació el pequeño de los dos hermanitos que están ahí. Aparece a Donald y Melvin, pues Melvin es el pequeño. ¡Cumple hoy 25 años! ¡Pues papá, ya tienes la idea para celebrar con vino, tequila, más vino y nosotros acá deseándote un feliz día de cumpleaños. que celebre en orden, pero celebra 25 años. ¡Lo vio, lo vio papá! ¡Happy birthday to you! Y que cumplas muchos más. ¡Bye! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday, Melvin! ¡Happy birthday, Melvin! ¡Felicidades, Kitty y Melvin! ¡Que nunca muchos más! ¡Que queremos! ¡Felicidades, Kitty y Melvin! ¡Hola, mi amor! ¡Quiero desearte un feliz cumpleaños! ¡Espero que la puedas pasar súper bien! ¡Quiero agradecerles que eres una persona sumamente especial para mí! Y eres una de las personas más maravillosas que están aquí. Y estoy sumamente agradecida por todos estos años que hemos tenido. Y mucho que nos ha apoyado y nos ha ayudado durante estos años. Espero que sepas que de igual forma activo ya estamos aquí. Te cuento mucho. Y espero que compras muchos años más y poder compartir los avisados. Bueno, saludos, Melvin. Aquí tu hermano nos encomendó hacer un video y darnos un trocito para celebrar este cumpleaños. Yo me fui con Ron Colombiano. Así que salud, Click25, que sigas cumpliendo mucho más de la gente que te quiere. ¡Hola! ¡Hola, Melvin! Aquí Diego y yo te deseamos muchas felicidades en estos 25 años. Y vamos a brindar esto con Abana Club. Me llamo el Melvin. Felicidades en tu día. Este video va con mucho cariño de parte de Yare, de parte de Yonae y de parte de Erika, que compré muchos más. Este es tu año, bebé. Te amo. Felicitaciones. Te deseo lo mejor siempre. Y saludos, bebé. Bueno, aquí quiero enviarle un saludo desde Illinois a un chamaquito ahí que ya porque cumplió años se cree grande. Pero Ronald y yo, él sabe que los altamos a bofetas. Any given Sunday. Así que, papito Melvin, que bueno que estás cumpliendo años. Te felicitamos. Te apreciamos mucho. Y a nombre tuyo, me voy a dar un shotcito. Ok. Así que, espero que la próxima nos demos el shot tu hermano, tú y yo en la isla. Salud. Suavecito por ahí, cabrón. Dale. Tío. ¿Qué le vas a decir? Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, Melvin, que este año te traiga muchas cosas lindas que no sé qué más. Adiós. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Melvin. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Melvin. Dile. Feliz cumpleaños, Melvin. Espero que la pases hoy súper brutal. Sabes que te amo mucho, me hace falta. Y nada, quería darte muchas bendiciones, cosas buenas y sobre todo salud en estos tiempos de cuarentena y de esta pandemia. Pero nada, aquí voy a dar un shot de Jugu de Manzana, no de Pitor o de Vili porque trabajo. Así que nada, te amo mucho, que tengas cosas buenas. Y sabes que espero verte pronto para estar aquí juntos, tocando música, haciendo sesiones, pasarla bien en familia y nada. Así que te amo mucho, ya son 25 y nada, que lo disfrutes papá. Que rico está.